Este me caigo para el... Es porque justo está aquí el hueco este y... Estoy yo ahí en plan... ¡Hola! ¡Qué fuerte! Sergio Rivel, ganador de OT 2005. Sergio Rivel. ¡Ay, vuelve a casa! ¿Qué tal? Y él es David, que es su guitarrista. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué tan muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira. No se nota, ¿no? Bueno... Antes que nada les voy a dar disquitos, ¿vale? ¡Oh, gracias! Dedicados también. Quantum. Gracias. Quantum. Quantum. Y luego subo a buscaros, ¿vale? ¡Qué bonito! ¿Están dedicados para cada uno? Sí. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guay! Julia. Gracias. Guay. Bueno, aquí te dejo, ¿eh? Bueno, aquí te dejo, ¿eh? Vale. Eh... Bueno, ¿qué tal? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No, la verdad es que... Pensaba que iba a estar más nervioso porque visitas que he visto de la gente, ¿no? Al final se ponen, ¿no? No, porque cuando entro por ahí estoy nervioso. Estoy como una especie de... 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 Nostalgia rara porque esta academia es otra. Esto, al final, eh... Es otro sitio, otra gente, pero la energía es la misma. Al final, eh... La gente que pasa por aquí, sea en el sitio físico que sea, ¿no? Vive algo súper importante, súper, eh... Bonito. Y, además, que ese... Esa sensación, les puedo decir que trece años después de... De haber estado por aquí, crece con los años, ¿sabes? El cariño... Las cosas maduran hacia bien, ¿no? Al final, OT se recuerda como un paso importante y bonito. Eh... Dentro de que, al final, cada uno de los que pasa por aquí, ¿no? Que al final ya somos unos cuantos porque son muchas ediciones. Tiene un poco su carrera y su vida. Y, bueno, también estoy aquí un poco para contar que... Que hay caminos diferentes, ¿no? Que... Que a lo mejor mediáticamente no son tan... Tan... Relevantes. Pero que a nivel personal y a nivel musical siguen siendo... Importantes, ¿no? Y, al final, yo creo que aquí todos estamos porque nos gusta la música. Nos queremos dedicar a la música, ¿no? Y todo lo que venga después... Eh... Tema exposición, tema discográficas, tema... Eh... Éxito, ¿no? Eh... Comercial. Son cosas que no dependen de nosotros. Eh... Pero sí que hay mucho que depende de nosotros, ¿no? El trabajo siempre tiene que estar ahí. Yo... Desde que salí de... De la academia... Me puse a trabajar... Bueno, con una discográfica. Saqué un disco en 12 días. El primer disco me lo grabaron en 12 días. Eh... Pues nada. Gira, Gira Dotec. Ustedes también tienen gira, ¿no? Este año. Qué guay. Gira... Eh... Siguiente disco... Y estaba muy bien porque... A nosotros que nos gusta cantar y estamos acostumbrados a hacer covers, ¿no? Y a... Y a... Y a aprender de otros artistas que también es súper importante. Eh... Yo estaba feliz. Eh... De hacer lo que estaba haciendo. Estaba... Vendiendo discos. La gente... Me reconocía. Lo que pasa es que llega un punto, a mí me llegó, por lo menos... En el que... Tu identidad, ¿no? Como... Como artista. Porque además, yo aquí era muy joven. Yo supongo que ustedes también son súper jóvenes. Pero yo tenía 19 años. Y... Hasta en la vida personal tenía cosas que todavía tenía que descubrir, ¿no? Y en la musical todavía más. Y... Y en ese descubrimiento... Eh... Pues a lo mejor... El éxito del programa... Iba un poco a la contra, ¿no? Porque yo estaba... Tenía como una... Como una voz que me estaba gritando cosas que quería hacer, ¿no? Artísticamente. Y... Y después tenía unos compromisos, ¿no? Y al final tenía como un... Sin yo quererlo, ¿no? Al final... Lo que pasa aquí es que se crea como un... Como un personaje, ¿no? Al que tienes que... Que rendir cuentas. Y... Y tuve ese proceso, ¿no? De... De tener una vocecita que me decía... Vale, pero yo a lo mejor quiero tomarme mi tiempo para hacer mis cosas. Quiero descubrir. Quiero estudiar. Quiero... Saber comunicar lo que quiero decir. Porque... Hay veces que... Me pasaba, ¿no? Que era en plan... Vale, esto no es. Y era en plan... Vale... Pero... ¿Qué es? Vale, no lo sé. Entonces necesitaba todo ese tiempo, ¿no? Para estudiar música. Para poder comunicarme con la gente con la que hacía música. Y... Y bueno... Ese... Ese proceso me llevó... Me llevó a años, ¿no? De... 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 De crearte tú tu personaje que canta x canciones o que... O que... Sale de tal sitio, ¿no? Al final todo eso es... Cosas que tienes en la cabeza. Pero... Pero... Así que es verdad que pude desprenderme de eso con años, de descubrir, de cantar otros covers, de cantar, de descubrir otros estilos de música, descubrir otras disciplinas artísticas y bueno al final este disco, el último que he sacado, que lo saqué este año, es un poco el resultado de esa búsqueda y de ese cambio para mí. Porque yo lo siento al final, a los que nos gusta la música nos gusta cantar y podemos cantar lo que sea, o sea ustedes lo saben que aquí eres feliz, pero este es el primer disco que tengo a nivel artístico, de decidir arreglos, decidir melodías, componerlo todo, decidir la portada y es súper gratificante, por eso les digo un poco que al final eso no te lo puede quitar nadie. Que sea más o menos mediático por las circunstancias que sean, no puede impedir que tú no hagas tu trabajo y lo hagas de la manera más honesta posible y como si fuera a vender un millón de discos o como si lo fuera a escuchar una persona, o sea da exactamente igual. Lo que hay que hacer es descubrirse, al final nos dedicamos al mundo de las emociones y hay que saber trasladarlas a la música para al final que la gente pueda sentirse identificada y por ejemplo a mí los discos que me gustan son de gente que se desnuda mucho y es muy sincera. Y he intentado hacer un poco eso, y bueno, ya he visto visitas y sé que no tienen reproductor de CD, pero como también queda poquito para que salgan, así que espero que lo escuchen con cariño y bueno, que a lo mejor les sirva también un poco la historia de una persona que también ha pasado por aquí, que al final, no sé cuántos serán, somos más de 100, al final... No sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos, cuántos personas, 164. Ah, de concursantes. Sí, bueno no sé muchos, pero bueno, cuando salgan y vayan conociendo, seguramente que ya conocen a algunos cuantos que han pasado por aquí, al final es como estar en una carrera, en un grado, estudiando, que al final cada uno se busca su camino y son todos diferentes y son todos igual de válidos. Al final lo que tienes que hacer es mirar para adentro y decir ¿qué me llena a mí? ¿no? O sea, ¿por qué me dedico a lo que me dedico? ¿no? Me dedico por la música y dentro de eso ¿qué es lo que quiero hacer? Yo he estado también cantando versiones en un hotel y he sido súper feliz. O sea, no tiene nada que ver con que una cosa es mejor que otra, sino simplemente ser honesto al momento en el que tú estás ¿no? E intentar eso, ser canal para transformarlo en lo que sea, en un cover o en un disco o en un vídeo o lo que sea ¿no? Al final todo es expresión artística. Qué guay verte aquí. Qué guay, ¿verdad? Es súper raro en realidad. Es súper raro. No, es que a Julia la conocía de antes. Un poquito, pero sé quién es. Y bueno, un poco eso ¿no? Al final quería, me apetecía mucho venir, hacía mucho que no estaba por aquí y quería conocerles y quería un poco contarles ¿no? La historia de gente que a lo mejor se ve menos en la tele, ¿no? Que al final el camino sigue siendo fuerte y sigue siendo, el compromiso sigue siendo el mismo y que la motivación tiene que ser artística, musical y a largo plazo. Quiero decir, porque salgas en la tele o porque vendas un disco o porque ganes un Grammy, no te va a ser más músico que si no lo consigues ¿no? O si no lo buscas. Al final el camino es otro, es de largo recorrido y hay que estar contento con lo que uno hace. Y bueno, yo la verdad es que es un proceso ¿no? Al final cuando terminas un disco siempre en plan, vale, pero podía haber hecho esto mejor o podía tal, lo que sea ¿no? Pero al final el camino sí siento que es más el correcto ¿no? Porque ya tengo como más identidad como para saber lo que quiero contar, cómo lo quiero contar y eso son años pero cuando lo haces es muy guay. Así que nada, estoy aquí con David, se llama David pero le dicen Gibi, no lo entiendo, pero estuvimos buscando aquí una guitarra que sabía que ustedes también tenían guitarras por aquí pero bueno tenemos una y les queremos cantar un temita. Y ahora muchas músicas Estaban periodos Estaban cientos Estaban muy bien Estaban más I can't break myself, I don't even understand myself I trusted my senses, I guess I was wrong My actions have thoughts of their own I can't break myself to make you feel better Don't, 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 oh, 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 i follow but i just can't get it this time everything is hollow and your eyes don't say much this time tell me why come and tell me why when does omitting the truth come alive ever since the day there was chemistry around everything we did though though i tried it never worked so it's just dry man die i'm sleeping with her holy dry man die she's my only girl no no and i told you it's dry man die i'm sleeping with her holy dry man die she's my only girl no 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 i'm sleeping with her 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 i'm Slippin' with her Slippin' with her Slippin' with her Slippin' with her A ver que el disco al final lleva tu nombre y aunque es muy nutritivo beber de otros talentos, de otras personas, al final que sea una decisión consciente. No que no sea por, oye no voy a discutir, oye no voy a... que al final sea un tema de, vale, me gusta lo que haces, apruebo tu idea y voy adelante con ella, creo en ella y eso es súper positivo. En este disco yo he dado muchísima libertad a la gente que ha participado en él, el arte del disco es completamente libre, mi pauta fue escúchate el disco y haz algo, ¿no? Y era en plan, ¿pero qué quieres exactamente? Digo, o sea, me va a gustar, ¿no? Si es de verdad, me va a gustar. Y al final es intentar trabajar con gente que te dé su verdad, ¿no? Para que todo el proyecto sea algo con lo que veas con los años y digas, qué guay, ¿no? ¿Qué pude hacer esto, no? Así que nada. Qué guay. Noe. Hola. Bueno, a Noe se le tiene mucho cariño, ¿eh? Bonito. Noe, el primer casting, me lo pasó ella. Y bueno, y ahora estás directora. ¿Has visto tú? Sí, que cuando me enteré de que era directora de la Academia, digo, bueno, ella por fin la gente va a saber lo que hace realmente detrás de la cámara desde el primer año. Pero por delante. Pero por delante. Qué guay. Y nada, o sea, para lo poco que queda les deseo mucha suerte. Que lo disfruten hasta el último segundo, que ya queda nada, una semana y... Doce días. Doce días. Una semana y tres. Hostia. Y que eso, que al final aquí se va a quedar la energía de ustedes. Van a ser un grupo que, si Dios quiere, van a poder tenerse unos a otros, ¿no? En el futuro. Y bueno, lo que quieran, también yo estoy fuera para lo que quieran. Uy. Y nada, que mucha suerte y que lo hagan lo mejor posible. Que no traicionen un nervio de última hora ni nada de eso. Y que fuera la vida, la vida es guay. Gracias. ¿Te hacemos una foto o qué? Sí, sí, sí. ¿Tú subimos al móvil? Sí. Pues traigo uno con el tuyo y luego cojo el de Julia, como siempre. Lo tengo aquí. Ah, bueno, pues el de Sabela, mira, que Sabela lo tiene aquí. Me encanta el Belén. Hombre, tenemos de todo. Tenemos de todo, sí, sí. Casi me como el árbol dos veces aquí, aquí el árbol. ¿No te pones tú? Ay. Ay, claro. Claro. De las mejores veces que he escuchado en mi vida. ¿Qué dices? ¿Y tú qué? Yo. Mis aguacates. Hola. Sergio Rivero. Rivero. Toma. Ya está. Thank you. La generación. Mira, mira los perfiles. Rivero. Ay, ay. ¿Pero le dejan tener móviles aquí? Pero el móvil no tiene wifi. Solamente pueden hacer fotos o vídeos y luego el equipo digital lo... Lo filtra y lo sube. No, le pone, cuelga lo que ellos deciden. Claro. Ah, vale, vale. Nosotros les pasamos lo que queriéramos que pongan. Nosotros no tenemos... No tienen el feedback. Vale. Importante. Nada. Sí. Oye, chicos, pues nada, eso. Un placer. Gracias. Que vaya muy bien. Y que... Y que bueno, que... Que mucha fuerza y mucho ánimo y a por todas. ¿Vale? Gracias. Gracias. Es que es un bombón. Un amor. Es rica. Vamos, chiquis. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Dale saludo a Carlos. A Carlos, de tu parte. Que me dijo además, dice, tienes que decir Níspero. Digo, ¿qué? O sea, tenía que decir esa palabra. Así que Carlos Níspero. Madre mía, menú cachondito aquí. Madre mía. A los cuatro a clase. El perro, el níspero. Espera ni nada. Qué bonito es. Que Carlos. Los Nípero. Pero Ryan no, ¿no? No. ¿Lo imaginas? Carlos Simón. No os conté que yo hacía alguna así.